hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube aquí estamos en el hotel casas del lago y os voy a enseñar el alojamiento de estos días durante camí de caballos nosotros estábamos aquí en el bungalow 10 y esto es un complejo de diferentes bungalows que es todo esto que estamos viendo por aquí una pequeña piscina hay el parking de los coches de del resort este aquello de final sería pues el hotel en sí donde está el spa el gimnasio el bufet libre la piscina grande y todo y nosotros estamos aquí en los bungalows en este caso estábamos en el 10 aquí en la entrada del bungalow pues una mesita y dos sillas y aquí un sofá con un tipo tumbona con una sombrilla por si queremos estar pues al aire libre y aquí dentro ya estamos en lo que sería el bungalow el bungalow es bastante bastante amplio tenemos aquí una mesa con dos sillas pues por si queremos trabajar comer desayunar siempre con vistas aquí al exterior muy 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 luminoso y un sofá bastante grande por si les apetece hacer la siesta descansar con una tele plana y todos los bungalows tienen dos aparatos de aire acondicionado este es uno y luego veremos el otro los bungalows tienen pues nevera congelador aquí tenemos una tostadora por aquí tenemos un microondas el fregadero por aquí los cubiertos cazuelas sartenes aquí tenemos más platos platos hondos una vitro pues si queremos hacer pasta calentar cualquier cosa carne pescado de aquí tenemos lo que sería la campana extractora aquí simplemente ya vasos y siempre vienen con una máquina de café pero por lo que veis es bastante bastante amplio y sobre todo muy luminoso es decir sin enchufar la luz del día pues tenemos y se está bastante bastante bien si pasamos para adentro aquí tendríamos la primera habitación en este caso son dos camas unidas y todas las habitaciones pues con los sofás un precio bastante grande estanterías cajones para sentarse en fin de prácticamente lujo y éste no lo había visto pero tenemos otro aparato de aire acondicionado es decir tres aparatos de aire acondicionado en el bungalow aquí sería el cuarto de baño la ciudad pues te viene con todo tipo de tonterías de que si jabón crema de baño champú aromaterapia cepillo de dientes toallitas y en fin un cuarto de baño que estaba bastante bastante completo y esto ya sería lo último que sería la habitación de matrimonio sea la la grande otra vez con aire acondicionado otro armario pues con perchas cajoneras y todo y la verdad es que como veis un un bungalow bastante bastante completo de todos los sitios en los que me he alojado yo en carreras creo que esto sería el más tope gama de los que hemos estado la verdad es que hemos estado fenomenal de hecho hemos comprado comida pero como ya habéis visto en los buffets libres y todo que os ponte ahora los vídeos ha sobrado comida si lo tenía todo súper completo comíamos en el deseo nada vamos en el hotel cenábamos en el hotel y la verdad es que es fenomenal luego la zona que tenía aquí para trabajar la verdad es que súper bien hay con vistas está bastante tranquilo el wifi funciona bastante bien la nevera en fin no hemos echado en falta prácticamente de nada excepto a la cari que no ha podido venir a este viaje y ahora pues poquito ya nos toca dejar la habitación hemos estado súper súper bien os voy a dejar unas imágenes de de la de los buffets tanto de la cena como del desayuno también os voy a enseñar el gimnasio os voy a enseñar el spa y la verdad es que un sitio recomendable para venir eso sí hay que contar un poco el tema del buffet porque estaba todo o había demasiada comida de dulces bollería también había comida sana pero al final ya con la depresión de del fracaso de la carrera pues al final los hemos tirado al lado oscuro ahora ya estamos a lunes toca otra vez resetear ponerse las pilas hacer un cambio otra vez y empezar otra vez de cero renovarse y seguir entrenando para el próximo objetivo aquí hemos estado como hemos dicho fenomenal es una carrera la que pienso repetir la verdad es que pase lo que pase durante el año aquí hay que volver terminar lo que no hemos conseguido este año yo sigo pensando que se puede bajar de las 20 horas pero en fin hay que no basta con con decirlo sino hay que hacerlo al final pueden pasar son muchos ultras pueden pasar muchas cosas este era mi mi cuarto ultra de más de 150 160 kilómetros y lo que no ha pasado en ninguno me ha pasado en este hemos aprendido muchas cosas al próximo vendremos igual o mejor preparados y cuidaremos todos los detalles que hemos que hemos fallado pues en este la verdad es que es un error gordo no traer nada 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 de recambio siempre en todos los ultras en la bolsa de vida o la o en la asistencia pues suele dejar una térmica ropa seca otra chaqueta pero este la verdad es que lo hemos hecho bastante mal nos hemos confiado con el clima de menorca y al final pues si te confías y te descuidas el mínimo detalle la más mínima tontería te puede dejar fuera de combate yo no sabía hasta ahora cómo puede afectar una hipotermia pensaba que simplemente era pasar frío pero hay más cosas además del frío así que no ha podido ser en fin os voy a dejar os voy a pasar con imágenes de del buffet de la alimentación del gimnasio del spa y nada en un saludo y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo ¡Suscríbete!